bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía bueno en este día les quiero hacer un video conforme a lo que mis seguidores me han pedido me han sugerido que hiciera que si no podría hacer un video sobre como darle mantenimiento a una motosierra y me pareció excelente la idea por varias razones una de las razones es porque las motosierras es lo más difícil no difícil pero toma más tiempo y más conocimiento toma más demanda en darle su afinación o su mantenimiento número dos la otra razón por la que me gustó la idea siempre yo recibo ideas que van a beneficiar no solamente al que la está pidiendo sino a todos los miembros de esta de reparación de motores de jardinería entonces pues vayamos al grano empecemos en estos momentos aquí tengo una motosierra como ustedes ven esta motosierra es una Macalent 3200 y la escogí la escogí porque es una de las más nuevas y de las más limpias ahorita que tengo aunque esta motosierra ya casi no se vende es muy es buena motosierra pero es es toma mucho tiempo en dar reparaciones porque cualquier reparación que tengas la tienes que abrir en la mitad son una de las motosierras más horrendas que hay para hacer reparaciones aunque es muy buena a a motosierra en el nivel que que está eh verdad bueno a ahora pero la escogí porque toda motosierra es la misma motosierra aunque sean de marcas diferentes todas funcionan igual todas operan igual y tienen las mismas partes ok primeramente lo que debes de hacer es una tomar un desarmador estrella te voy a decir en estos momentos la medida exacta que es a vamos a ver es es el T25 de la medida que es un T25 y abrir la parte de arriba aquí la tienes que abrir ahora yo utilizo como saben mi pequeño D-Wall mi taladro mi desatornillador de batería y lo primero que lo primero que haces es revisar tu filtro del aire es bien importante hacerlo ahora lo que quiero revisar es una cosita permítanme ustedes un momento quiero asegurarme que estoy como les digo ustedes siempre me gusta asegurarme que estoy aquí en cámara y tengo déjenme mover esta motosierra para que no se me distraigan ahorita la pongo para atrás porque la vamos a necesitar también ok ahora todo acuérdense que todo es psicología del aprendizaje oh bueno estoy hablando estoy hablando en palabras muy técnicas esta noche y esa no es mi visión mi visión es hacer este hacer este programa enseñar en una manera básica sencilla pero poderosa al mismo tiempo ok bueno estamos aquí y revisamos como les dije el filtro del aire y por ejemplo esta motosierra tiene el filtro del aire perdido es blanco permítanme unos momentos deje encontrar ese tipo de filtro para mostrar para que visualicen mejor ustedes ok vamos a continuar aquí y les voy a mostrar ustedes estamos dejen acercar la cámara para que vean el proceso que le estoy marcando aquí ok estos filtros son así pueden ser de esta manera pueden ser de esta manera los filtros tienen diferentes formas como ustedes ven ahora se sugiere reemplazar una vez hacer la afinación a tu motosierra una vez al año y se recomienda realmente depende cuánto uso le des a tu motosierra pero una persona normal que no se dedica al trabajo profesional a alguien normal no más que de allá cada mes usa la motosierra o tres cuatro veces al año es una vez por año el mantenimiento si te dedicas a esto todos los días metes muchas horas eres una persona profesional se recomienda que lo hagas una vez al mes ok pero vayamos con la mayoría esta noche que es la persona común como tú y yo estamos hablando de el sistema no comercial sino el residencial ok ahora si tienen alguna pregunta los que se dedican a profesionalmente hágame la pregunta y yo te daré más datos técnicos a cuantas horas de trabajo usualmente creo que yo creo que son cada 50 horas de trabajo cuando se le deben de cambiar los filtros pero hágame las preguntas si quieren para detalles ok aquí nos quedamos en lo general ahora se le debe de poner se le debe de poner filtro nuevo a tu motosierra ahora para los que no tienen para los que no tienen dinero o muchos me escriben del Uruguay de la Argentina de Colombia hay áreas en que es muy difícil conseguir partes aún partes básicas entonces lo que yo hago en esta cosa hay varias maneras una yo utilizo gasolina usada por ejemplo utilizo gasolina usada y meto mi filtro aquí y por supuesto utilizo guantes de propileno de propileno de plástico ahorita les voy a mostrar déjenme me pongo mis guantes ok vamos a continuar ahí para explicar lo que les quiero explicar en estos momentos utilizo guantes protectores no tengo el nombre aquí está se llaman guantes desechables de nitrilo repito son guantes desechables de nitrilo ok ahora utilizo mis gafas de protección que quiero que me vean ustedes y lo que lo que estamos usando aquí es aire a presión lo que yo utilizo el aire a presión y les voy a mostrar aquí en esta parte con mi aire a presión sopleteo que quede sequecito y eso es lo suficiente para limpiar mi filtro de aire es es una idea que le estoy dando a ustedes por la sencilla razón que se van a ahorrar mucho dinero no es lo que recomiendan los manufacturadores ellos recomiendan que se les ponga filtro nuevo que es lo mejor pero lo que ellos no entienden que en muchos de nuestros países la economía o la escasez de partes es muy difícil hacer eso entonces tenemos que buscar remedios caseros que también trabajan ok ahora continuamos una vez que tenemos ya aquí el filtro quiero censurarme que estamos en cámara perfecto el torque ahí me gustó mejor lo tenía muy duro el torque ok perfecto entonces vamos a poner la tapa para atrás pero imagínate que el filtro está ahí adentro nos vamos con el filtro número 2 te voy a mostrar ahorita que el filtro número 2 es el que va en el tanque de la gasolina mi Dios donde está el tanque de la gasolina en esta motosierra como les digo ya casi no se usan casi no se venden por lo difícil que es darles mantenimiento y reparación aquí está aquí está el tanque de la gasolina me sentí me sentí como un ignorante como que les estoy echando mentiras solamente ok bueno ahora aquí en el tanque de la gasolina por ejemplo como ustedes están viendo aquí va este tanque yo utilizo aquí un ganchito que hice con una como les dije yo ya tengo un video de como hacer esta herramienta agarra un gancho de ropa de aluminio y cortalo y dóblale aquí bueno ahora lo que estamos viendo aquí les voy a presumir mi nueva lamparita que compré es una cost es una cost mi lamparita la compré en la tienda de la home depot me costó no le vayan a decir a mis hijos porque luego me regañan me costó casi los 20 dólares 20 dólares pero miren miren tremendo como se ocupan estas lamparitas para este tipo de trabajo ok ahora ya ven lo que les estoy explicando porque mucha gente no compra las macales porque son muy difícil no solamente de reparar pero de darle mantenimiento como dicen como dicen en Estados Unidos oh my god pero si me permiten ustedes aquí tengo mis pinzas de cirujano vamos a a tratar aquí esta es la de retorno parece que esa es la de retorno si siempre la manguera de retorno es la más corta que hay ok no voy a cortar el video quiero que vean a mi no me gusta ponerle las cosas bonitas quiero que vean la realidad de los motores de jardinería no me gusta cortar videos y poner las partes bonitas para parecer superman ahí está ahí está el filtro que es pequeñín ahora déjenme enfocarme yo en una cosa aquí que quiero que ustedes vean ahí estamos viendo como ustedes ven se fijan el color del del filtro déjenme ver si la cámara está captando lo que quiero que capte muchos dicen ay no me gusta la tembladera bueno muchas veces es mejor hacer temblar el video por unos segundos pero de repente para que ustedes puedan ver totalmente lo que yo les quiero mostrar ahí estamos es un color claro oscuro entonces lo que yo hago reemplazo el el filtro que tengo yo tengo estos filtros aquí nuevos les voy a mostrar como a como hago para reemplazar lo lo nuevo pero también les quiero mostrar cuando no hay filtro nuevo puedes quitar tu filtro y hacer lo mismo que hice lo puedes embutir ya no hay necesidad de meterlo en gasolina para limpiarlo pero puedes usar limpiador de carburador y esprayarlo te voy a mostrar primeramente voy a limpiar este filtro de gasolina usado y para que veas y al mismo tiempo voy a poner uno nuevo fíjense con el tiempo las mangueras se endurecen aquí tengo los filtros nuevos se fijan el filtro nuevo que es parecido que es lo que se usa con el tiempo las mangueras se endurecen y son un poco duros de quitar ok ahora les voy a mostrar en estos momentos lo que estoy hablando aquí estoy vas a usar el limpiador de carburador de esta manera pones pones el tubito adentro y déjeme pongo mis lentes de protección ya me los quité mis lentes voy a poner mi guante para protégeme porque acuérdense que el limpiador de carburador es líquido es ácido ok y manos a la obra aquí aquí vamos ok una vez que estamos ahí en cámara vamos ahí está se fijan ya empezó a cambiar de color ahora el resto lo voy a hacer con aire voy a hacer toda la la operación completa para que ustedes vean y se den cuenta de lo que estoy hablando se fijan como ya cambió el color ahí en el filtro de la gasolina ahora sopleteándole aire se me olvidó decirle a ustedes para el filtro del aire y el filtro de la gasolina que es este si no tienes un tanque de aire a presión puedes usar tu sopladora de mano arranca tu soplador es más es más ahorita lo voy a hacer porque muchos de ustedes sé que no tienen un tanque de mano es más no voy a prender a mi tanque en en estos momentos fíjense ya me emocioné aquí no voy a prender mi tanque de mano para hacer esto sopletearle con el aire pero lo que voy a hacer voy a prender mi soplador de mano manual ese es un método efectivo de hacer este trabajo ok ahí lo tengo y lo voy a prender para vamos mostrarles a ustedes manos a la obra manos a la obra tiene poquito todavía a la obra ¡Gracias! 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 Ahora lo que les quiero mostrar, se se fijaron lo limpiecito que quedó el filtro del aire usando tu sopladora de manos les estoy enseñando métodos a ustedes porque yo sé que no todo el mundo tiene la herramienta para darle el mantenimiento como se debe de dar buscándola cuando no hay herramienta haz una herramienta ahora aquí tenemos el otro método que les voy a mostrar ahí está ahora ok ok ahora les quiero mostrar a ustedes para que vean la la diferencia en el filtro ahí está no es perfecto pero como les dije tienes que trabajar con lo que tienes y la otra manera ok voy a hablar un poco más rápido para no entretenerlo no hacer muy largo el video y ahí instalas uno nuevo que es la manera más sencilla de hacerlo déjenme poner el viejito que está ya limpio y va para dentro ahora número 3 te debes asegurar que tiene aquí el filtro que tiene aquí el tanque que está lleno de aceite de aceite para la cadena ok el aceite para la cadena es muy diferente no es el aceite para la gasolina porque estos dos tiempos el aceite para la cadena es un aceite muy diferente y se lo voy a mostrar en este momento de lo que estoy hablando vamos a ver vamos a ver si lo podemos ver ahorita para que ustedes se den la idea ese es el aceite para la cadena algunos lo traen en español lamentablemente este no lo trae en español así que pido que me disculpen este no evite el contacto prolongado con la piel si trae algunas cosas en español pero no lo que no trae en español es lo más importante que dijera aceite para cadena y barra pero se fijan ustedes la diferencia que son dos tipos de aceite y muchos los confunden ahora te voy a decir lo que tú puedes hacer en una emergencia en estos momentos tú puedes poner aceite 30 de motor de carro si no hay más no te recomiendo hacerlo los manufacturantes los fabricantes de estos productos no te recomiendan poner el aceite apropiado yo solo te estoy diciendo lo que yo hago no necesariamente lo tienes que hacer en un caso de emergencia que te quedes por ahí en el bosque estés haciendo un trabajo y no tengas aceite pero si tienes aceite de carro aceite de 30 grueso yo lo he usado y nunca se me ha dañado mis motosierras pero eso no se recomienda es como emergencia y no es recomendable no es recomendable por los fabricantes ni por mi es nomás una idea la parte número 3 que debes cambiar y poner la nueva es la bujía aquí tenemos una bujía muy popular usada en muchas motosierras es la champ la marca champion la CJ CJ es de uso general pero tenemos las especializadas como aquí tenemos la marca china que se usa en dos ciclos la LCBT y tenemos la gran marca muy popular que es la botch muy popular que es la 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 R10 déjenme poner mis lentes por favor tengan paciencia aquí te estamos viendo ya que los números es la botch R10 estaba seguro ahí y está la la más popular que es la japonesa la japonesa que es la RM7 permita ahorita les muestro una ok bueno lamentablemente no pude encontrar la bujía japonesa que se usa pero de todos modos después sube de haré un un video sobre los tipos de bujías ok bueno ahora vamos a continuar entonces como les dije reemplaza la bujía nueva si tu bujía está sucia lo que tú puedes hacer es limpiarla con una la la puedes limpiar si tu bujía como te digo se encuentra sucia puedes tomar un cepillo de alambre con los que se usan para limpiar los postes de las los postes de las baterías de los carros y luego tú haces tu tu afinación usualmente estas estas son 0.30 de pulgada les voy a a mostrar en unos momentos la herramienta que se usa para ajustar este tipo de bujías la abertura entre el el electrodo y la tierra oye aquí tenemos la herramienta que se usa déjenme aquí en estos momentos bueno aquí estamos buscando el número 30 que viene siendo aquí ahí está el número 30 y lo que tú haces pones tu bujía aquí y la abres hasta el estamos un poco más del 30 aquí estamos como a 38 entonces la puedes golpear contra el suelo la voy a golpear aquí pero realmente se debe golpear contra el suelo y aquí estamos ahí cerquitas de los 30 donde debe de estar ok entonces continuamos continuamos perfecto voy a mostrarles rapidito como cambiar la bujía use esta motosierra yandy que es mejor es más visible que esa acuérdense todas las motosierras son lo mismo ok aflojas quitas 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 tu bujía y pones tu bujía nueva vamos a poner la bujía que acabo de de ajustar de afinar es todo lo que haces aquí una vez que ya no le puedes dar vuelta es todo se acuerdan lo que les he enseñado ustedes no es no es ni un cuarto de vuelta ni medio cuarto es es un octavo de vuelta de pulgada es todo ok perfecto entonces así ese fue el paso el paso número 3 que fue la bujía ok ok el paso número 4 se lo voy a mostrar ustedes realmente estamos en el paso número 5 porque fue revisar el aceite de la cadena y de la barra este realmente digamos que es el número 5 les voy a mostrar tengo un vídeo ya de cómo afilar una cadena el número 5 es afilar a afilar su cadena ese es el paso el siguiente paso debes afilar tu cadena y una vez que afilas tu cadena debes de ajustar tu cadena a el ajuste de la cadena ese sí se los quiero mostrar a ustedes para que lo vean que es es muy importante estamos en cámara estamos en cámara señores quiero venirme aquí a la luz para que se vea mucho mejor ahí vamos a estar inclusive voy a ponerle voy a ponerle luz extra que les parece ahí si le pongo la luz ahí dejen ponerle luz por donde quiera atacar con luz para que ustedes tengan mejor visibilidad estoy por comprar un sistema de iluminación fuerte para que vean mejor ok bueno ahora aquí aflojas aflojas y acuérdate todo el tiempo la barra aquí lo más importante quiero que ustedes me vean que estoy en cámara ahí mero como 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 les digo así se afloja la cadena como ustedes ven la cadena cayó siempre levantando la nariz de la espada hacia arriba y una vez que lo haces ahí aprietas tu cadena tu cadena es engañoso tienes que poner presión y jalarla para abajo para darte cuenta el ajuste que tienes ahí todo para arriba y la aprietas una vez aprietada debes de asegurarte que tu cadena no cuelga pero que está suavecita le da vueltas suavemente cuidado aquí porque te puedes cortar los dedos debes de usar realmente este tipo de guante de cuero para que no te puedas debes de usar un guante por precaución y seguridad no hagas no lo hagas como yo lo hice porque es peligroso lo hice con un propósito para que te des cuenta que así no se hace pero esta es la manera correcta de hacerlo entonces ahí está lo que queremos si tu cadena cuelga un poquito así está bien pero si ya cuelga a la mitad a la mitad del diente guía que viene siendo este si cuelga ya a la mitad ya es muy floja que cuelga un poco menos de la mitad y asegúrate que esté tu cadena bien apretada ahí ahí la tenemos ahora pasemos al siguiente paso bueno en este día termino con el vídeo de cómo darle mantenimiento a tu botosierra ese es el mantenimiento básico que usualmente yo cobro por hacer este mantenimiento yo cobro 35 dólares muchas veces cobraba 30 ahora ya cobro 35 y voy a hacer otro vídeo el siguiente se llama el mantenimiento extenso o profundo que se cobra 45 dólares pero toma más tiempo toma como unos 15 20 minutos más porque se mete uno a otras partes lo que se considera más bien se considera mantenimiento preventivo lo que evita que tu motosierra tenga alguna falla en el futuro y vaya a regresar es lo que se le llama el mantenimiento extensivo este es el mantenimiento básico pero haré ese vídeo el mantenimiento extensivo que muchos de ustedes no saben inclusive no he visto vídeos ningún vídeo ni en inglés ni español que enseñe ese es 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 un secreto es es un secreto pero no por mucho tiempo de LK para uno pero muchos de mis clientes lo saben bueno ahora les antes antes de cerrar este vídeo les quiero hablar ustedes de la navidad que se aproxima el nacimiento de jesucristo o que la palabra de dios dice en lucas capítulo 2 que los ángeles del señor es más les voy a leer un poquito un poquito rápido dice y dice así sucedió que un ángel del señor se le se desapareció la gloria del señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor pero el ángel les dijo no tengan miedo miren que les traigo buenas noticias noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo hoy les han nacido en la ciudad de david un salvador que es cristo el señor amén amén un salvador les ha nacido le voy a explicar rapidito en unos dos minutos cuando mucho para no aburrirlos a nosotros los hombres nosotros los hombres nacemos con pecado que es el pecado el pecado es no obedecer la palabra de dios se fijan aquí en los motores en los motores ocupan mantenimiento si no se les da el mantenimiento correcto van a fallar y se van a auto destruir nosotros somos motores